¿Quién queda abierto? Pata 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 ¿Y ya está? ¿No está trasposeado? Sí, Pata, sigue Pata Andrés ¿Esto te he hecho? Me llevo ya dos Marta Marta Es que izquierda Izquierda, Oliver Izquierda Venga, Ale Es de lo rápido que va Ya puede empezar con tres, Jesús Esa salida es muy buena para empezar Venga, con tres ¿Está bien, Ale? Si quieres Venga Ya, ya Ya, ya Es que luego lo iré utilizando para los que no estén Eso es lo que quiero que hagáis Para luego Por eso te lo he puesto Como lo he visto ahí Lo de la broja Es que vamos a ver que es un... ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! Vale, paramos Ahora ya podéis hacer lo que queráis ¡Floritura, floritura! ¡La de cuatro! ¡La de cuatro! ¡Au! 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 ¿En el principio? ¿En el principio? ¡Ey! ¡Floriturea! ¡Floriturea! ¿En la tarea? ¡Floriturea! ¿Te han quedado así, lo que acaba? ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Se anima! ¡Se divertía! ¡Bien! ¡Bien, Ale! ¡Si me gusta! ¡Venga, otra de esas! ¡Bien! ¡Grucado! ¡Qué hijo de puta! ¡Esto es malo! Este sí queda en la cinta, ¿eh? Nos paramos hasta cinco años. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy cool! Sí, pero cuando hubiera intentado el de uno, pues cada vez acá. Más que el de, que era cinco. ¡Ah, vale, vale! El último apuesto, he conseguido esta cinta, si no la consiguen, no la consiguen. Nada, no la marcan. La que hayan marcado, no se haya conseguido. Y voy a agregar a la cinco, y ya está. Vale, vale. No hay ningún problema. Pero si no, el seguimiento, si tú eres malo, pero si no, el seguimiento no había problema. Ese no me sale nada. Ale, todo lo que estás haciendo me parece bastante chulo, algunas cosas muy, muy bien. Pero quiero que lo hagamos con cuatro. Ah, vale, vale. Por ejemplo, lo de la salida con dos y cogerla, lo has probado Aldo. Sí, sí. Pero con dos. Pero con dos. ¿El tirón? Exacto. Es que es una de esas cosas que es fácil y chulo. Ese arco iris. Sí, el lanzarlo por el medio, hazlo, pero lo puedes hacer ya para hacerlo genial, es cada vez cambiando. Ta, arco iris. Ta, arco iris. O sea que cada vez cambian la central. Pero está bien, hazlo con cuatro. Ah, la rueda, vale. Corta aquí, ¿no? Corta. Venga, otra vez, otra vez. Vale, lo haces sin cruce. Sí, sí. ¿Lo has probado con cruce? Sí, sí. Llego a probar. Muy bien. ¿No le parece? Perfecto. Venga, poneros. Gracias. Pues echaros un poco más para allá. No, salen, salen. Salen, salen. No he empezado todavía, gracias Antonio. Venga, abraza. ¿Vale? 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 Vuelta. Vuelta por ahí. Ponte por ahí. Por ahí. Ponte por ahí. Oh, falta el dedo. Hay una bola. Ah, esa es muy buena Pero lo mejor es así Uno mano izquierda, otro derecha No es difícil, es muy sencillo Lo digo porque se queda Y el que es más fácil En realidad el que es más fácil hacer es el de 5 que estabais haciendo Pero espalda con espalda ¿No? Pues es muy fácil Igual que me he extrañado que no te salga bien el de los pies